Y es que parte del crecer Justo nos tiene que cambiar la manera de pensar Yo no sé, tal vez la gente que vive arriba Como Alex y Gabi, como Don Roberto y Stephanie Y me parece que es como la gente que vive en esta altura Donde vivimos nosotros Muchas veces podemos entender lo que es hacer cambios drásticos en nuestra vida ¿Y por qué digo eso? Porque nosotros vivimos en una zona muy fría, muy lluviosa Es una zona bastante húmeda Ya las casas tienen normalmente problemas de humedad Muy rápido las paredes se llenan de humedad Porque es la zona en la que estamos Si un día nosotros nos dicen que nos vayamos a vivir a la playa Yo creo que lo sentiríamos en extremo Que bueno, que Gabi y Alex lo saben Porque ellos, es al revés Ellos vienen de la playa Vivían en Japón Y se vienen a vivir a esta zona Y eso ocasiona un cambio drástico Y yo quiero empezar la palabra de hoy dándole a usted una sugerencia Y es que no detenga el cambio que Dios quiere hacer en usted No se limite ante lo que Dios está haciendo en su vida Porque muchas veces cuando el cambio viene nos resistimos Nos resistimos al cambio, nos da miedo Quiero contarles que yo siendo de San Rafael de toda una vida Porque llegué a San Rafael a mis seis años Entonces yo me siento barraca Resulta que cuando mi hija Génesis tiene dos años No un añito, perdón Me fui a vivir a Guastarca de San Carlos Oh, fue un cambio sumamente drástico para mí Haber estado en San Rafael El primer cambio drástico que sentí fue estar lejos de mis papás Porque yo siempre buscaba casas que mantuvieran un perímetro Vieras que era muy divertido Yo buscaba casas que no estuvieran a más de 200 metros de distancia de mi mamá Yo quería estar muy cerca de ella Estar cerca de ellos me hacía sentir segura y protegida Me voy a San Carlos Y efectivamente quedo completamente desprotegida De esa protección que ellos me brindaban como papás Entonces, para mí es todo un cambio Un cambio en distancia Un cambio en el lugar No conocía a nadie Yo en San Rafael conocía al pulpero, al panadero, al de la ferretería Al del queso, ¿verdad? A todo el mundo Y llego a un lugar donde no conozco a nadie Nadie me conoce Mi hija está pequeña Tengo que empezar por buscar a alguien que me ayude Porque yo tenía que trabajar Y yo me sentía sumamente desorientada A veces, en el crecimiento cristiano eso no sucede Porque cuando venimos a Cristo Hay un cambio completamente que está sucediendo en nosotros Y lo que antes teníamos como zonas seguras Se vuelven zonas de desconocimiento No de inseguridad, pero sí de desconocimiento No sabemos cuál es el siguiente paso a seguir No sabemos cómo lo vamos a hacer Ni siquiera sabemos si estamos en el lugar correcto O si es el tiempo correcto Creemos muchas veces que no estamos preparados Para afrontar ese nuevo cambio Y yo quiero hoy decirle a usted No se resista al cambio de lo que Dios está haciendo en su vida No se resista a lo nuevo que Dios está trayendo Porque a veces, recuerdo, hay algo, voy a contarlo No es mi testimonio de Marisol Pero cuando mi mamá se convierte al Señor Mi mamá empieza a llevar a Marisol Y Marisol empieza a tener sueños Y esos sueños a ella la asustan Porque ella se espeñaba con sueños proféticos Veía cosas en los sueños Y claro, mis abuelitos se enojan Y empiezan a decir que están llevando a mi tía A un lugar donde las están haciendo locas Donde se están volviendo locos Porque eso es lo que hacen Ellos decían, eso es lo que hacen los evangélicos Les lavan el cerebro y los hacen locos, ¿verdad? Y tras de eso Marisol empieza a tener esos sueños Y ella se asusta Porque no entiende lo que está pasando Le digo esto porque cuando venimos a Cristo Hay cosas que cambian en nosotros Hay cosas nuevas que empiezan a suceder en nuestra vida Y a veces lo nuevo nos da miedo No porque sea malo, sino porque no lo conocemos Nos da temor, nos da temor la nueva manera de hablar Nos da temor las cosas raras que dice esta gente Nos da temor en la manera en que predican Es más, yo puedo pensar Voy a hablar de una Jessica Yo no sé cómo fue la primera vez que Jessica Estuvo en una alabanza y una adoración Pero tuvo que ser un choque Porque Jessica venía de una costumbre De una manera de hacer iglesia Completamente diferente Y se topa aquí con la pastora Que brinca con la pandereta, ¿verdad? Y el pastor que anda también ahí Danzando con la pandereta Y la gente a veces dice Eso sí está raro Como que de entrada choca Yo no sé si a ustedes les ha pasado A alguien aquí, seamos sinceros A todos nos pasa Como que algo choca Como que de repente decimos Ay, qué rara Esta gente sí es rara Esta gente sí está loca Esta gente sí se ve extraña Sí creen cosas raras Iglesia, pero conforme vamos avanzando en el camino Los que no nos resistimos al cambio Los que queremos seguir Empezamos a ser parte de eso Y yo no sé usted Pero yo le voy a decir algo hoy Hoy, después de tantos años de caminar en el Evangelio Cada vez me siento más loca No me reversé En realidad cada vez me siento más El día de ayer Génesis me mandó un sueño Y yo estaba pidiéndole al Espíritu Santo de Dios Que me hablara claro Porque de entrada no entendía Y yo decía Señor, háblame claro Y yo en un momento Cuando me vi en el baño Bañándome, hablando lenguas Como una loca Pegando gritos Ahí en el baño, ¿verdad? Y era como algo en el Espíritu En un momento me detuve Y dije Ya entiendo por qué dicen que estamos locos Porque a veces sí nos parecemos Y de hecho La Biblia está clara Que dice Que para el mundo Es locura Lo que hacen los hijos de Dios Y yo puedo pensar Que es lo mismo Cuando Josué Mire, por favor Imagínese Josué está por conquistar Los muros de Jericó Son gente de guerra Los que están dentro del muro Estrategas Personas con espadas Con sus armas de guerra Y de repente Le sale un pueblo Que dice Que va a venir a conquistar Y yo me imagino A la gente dentro de Jericó Viendo, diciendo No saben los muros Que tenemos No saben la ciudad Fortificada que somos No saben la clase De guerreros Mire, que los de 300 De esa película Se quedan atrás Bien musculosos Bien entrenados Dispuestos a no dormir Durante días A no comer Gente preparada Ellos se sentían Completamente seguros En lo que ellos estaban Y les aparece Un pueblito Que viene del desierto Que todavía no se ha desarrollado A nivel de guerra Y Dios les dice Van a ir Y van a empezar A darle vueltas A ese muro Y van a ir Esos siete sacerdotes Ahí delante Y ustedes van a empezar A dar vueltas Y en un momento Que yo les diga Pegan un grito Y cuando griten En el muro Caen Pero como ellos Conocían a Dios Si Dios lo dijo Lo hacemos Y lo empiezan a hacer Y dicho y hecho Allá estamos nosotros Con flechas Con arcos Con espadas Riendo Y burlándose De ver a gente loca Ahí bailando alrededor Con chofares Con tambores De guerra Pero resulta Que cuando pegan El grito Los muros caen Que impresión Han de haber sentido Esas personas De ver lo que Estaba sucediendo Como hay un movimiento Todo poderoso Sobrenatural De donde Dios mismo Está manifestando Su poder A través De cosas De personas Limitadas Ante gente Que se sentía poderosa Usted puede entender eso Y yo por eso Le quiero decir hoy a usted No se resista El cambio No tenga miedo A lo nuevo Que usted ve No tenga miedo Mire Hay cosas que uno siente A veces Hay personas Y quiero hablar de esto Porque Porque hay temas A veces también Demasiado evangélicos Y la gente No los tiende a entender Ok Cuando hablan Del mundo espiritual Del mundo natural Hay un mundo espiritual Hay ángeles en movimiento Hay demonios en movimiento Hay peleas En la atmósfera espiritual Que muchas veces Usted y yo No logramos divisar Con nuestros ojos Físicos Pero si lo hacemos En el espíritu Cuando usted está orando Hay movimiento Que está favoreciendo A los hijos de Dios Cuando usted y yo Entramos en oración Y ayuno Empezamos a ejercer Movimientos En los aires Porque la guerra Es en los aires Es en la atmósfera Espiritual Y empieza A haber un movimiento Que es provocado Por los hijos de Dios Entonces Mi primer consejo Cómo se empiezan A regenerar A regenerar Esos cuerpos En la que se movía Resistirá el cambio Porque algo en mí Se tiene que quebrar Y se tiene que romper Para que yo pueda creer Lo que Dios me llama A creer Porque Dios no nos está Llamando a creer Cosas fáciles Para el ojo humano Si Dios te dice Que tú y tu casa Serán salvos Y usted vuelve a ver Su casa Y ve ese desastre Y ese desorden Y usted dice Cómo que mi casa Va a ser salva Si en mi casa En primer lugar Son un montón De percos No quieren dejar Lo que creían Nadie me toma En serio Resulta que yo miro Y hay drogaditos Hay gente en la cárcel Hay prostitutas Hay homosexuales Y yo empiezo a ver Y yo digo En mi casa No hay nada que hacer No Tu Dios dijo Tu casa Y tú serás salvos Y yo tengo que empezar A moverme En la dimensión Donde yo veo Con los ojos espirituales Y ya no veo al adicto Ahora veo al pastor Y ya no estoy viendo Al orgulloso Al religioso Ahora veo al futuro profeta Y estoy empezando A creer En la dimensión de Dios Que hay cosas Que se van a romper Que van a ser transformadas Pero eso inicia En mi Por eso iglesia No nos resistamos Al cambio Váyase al libro de Isaías Capítulo 54 Es el único Que le voy a pedir Buscar Y el otro usted Los otros los anotan Libro de Isaías Capítulo 54 Usted tiene que creer esto ¿Quién sabe? Mire Jesús hizo milagros Sanó cojos Sanó ciegos Libertó endemoniados Estoy hablando de Nuevo Testamento Si usted cree que los demonios Eran solo de antes No En el Nuevo Testamento Dice también Que resucitó muertos Hermano Y dice Que los hijos de Dios Harán cosas mayores Que las que Jesús hizo Por favor iglesia Escúchame Jesús sanó cojos Sanó ciegos Libertó endemoniados Y resucitó muertos Y dijo Y los hijos de Dios Estas cosas haré Aún mayores cosas Harán en mi nombre Pero es que en la dimensión natural Eso es imposible En la dimensión terrestre Eso es imposible Es imposible romper las leyes Que están establecidas En la naturaleza Porque cuando alguien muere Muerto está Porque cuando alguien no ve Ya quedó ciego Pero Jesús lo hizo Y dice que tú y yo No solo eso Veamos mayores cosas Entonces Tienes que salir De esa dimensión De comodidad Donde hemos estado Porque en la dimensión De la tierra Nos sentimos cómodos Porque a todo decimos Está bien Sí, está bien Ya pasó Ya no hay nada que hacer Ya le dijeron Que se va a morir Puede Que se muere Nos resignamos Esa es La atmósfera natural En la que nos movemos Nos resignamos A las cosas Pero los hijos de Dios No se resignan a nada Por eso Cuando hablamos Del ser disruptivo Era gente Que a veces parece Sé que es rebelde Pero ¿sabe por qué es rebelde? Porque no se adapta A lo que la sociedad dice Quiere más Está capacitado Hay algo en su interior Que le dice Hay más Hay más que hacer Hay algo más Es más Yo quiero retarlo hoy Deje de creer Que la vida cristiana Que usted lleva hoy Es más que suficiente Hay más Hay más en su vida cristiana Por hacer Hay más que Dios Va a realizar Hay más milagros Que se van a desatar Yo no sé Cuántos milagros Usted ha visto Pero le quiero decir Que usted no ha visto Nada aún De lo que Dios Va a hacer en usted Porque cuando usted Sale de esa dimensión Natural Física Que está limitada Que está restringida Donde el Dios Omnipotente No está operando Usted va a empezar A ver cosas Que nunca nadie Había visto Usted va a empezar A ver la gloria De Dios Como nunca antes Se había manifestado Usted va a empezar A ver como el favor Dice Usted sabe que lindo Dice este versículo Lo he amado Dice El corazón del rey Está en la mano De Dios Y él lo doblega Hacia donde él quiere Favor de Dios De gente Que usted no espera Que está en posiciones altas Favor de Dios Como Dios mueve El corazón de alguien Que no le conoce Que no sabe Quién es usted Que ni siquiera Quiere a los hijos de Dios Y de repente Esa persona es usada Para bendecir Al pueblo de Dios Dios quiere Que empieces a moverte De esa manera Que empieces a moverte En unas conexiones Que de verdad Tú digas De verdad Esto fue de Dios De verdad Esto que me trajeron Ese montón de láminas Que hay ahí prefabricadas Esto fue de Dios Esto fue de Dios Como Dios Mire la hermanita Viene a la iglesia Pero le habló a su jefa Que no viene Aleluya Pasó un domingo El martes dijo Tengo la donación Aprobada Una persona Que no nos conoce El favor Y la gracia De Dios Moviendo el corazón De la gente Para bendecir El pueblo de Dios Hay gente Que está esperando Ser movida Para bendecir Tu casa Para bendecir Tu vida Para bendecir Tu familia Pero tú tienes Que salir De la zona De confort Tienes que moverte En el mundo espiritual Tienes que empezar A arrebatar Miren cuántos versículos Hay de respaldo Que dicen Que limpio A montona Para los hijos De Dios Ay señor Yo no sé Si voy a poder Comprar mi casa No digas eso Tú vas ahí Vas hablando De esa persona Que ha estado Cuidándote la casa Que ha estado Pintándote la casa Que le ha estado Poniendo piso Nueva la casa Que ha estado Poniendo hermosa La casa Porque esa casa Tiene un nombre Y es el tuyo ya Aleluya Pero tienes que Arrebatarla No espiritual Isaías 54 Versículo 2 No perdón Voy a leer desde el 1 Regocíjate La que no daba luz Levanta canción Y da voces de júbilo La que nunca estuvo de parto Porque más son los hijos De la desamparada Que los hijos de la casada Ha dicho Jehová Ensancha el sitio De tu tienda Y las cortinas De tus habitaciones Sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas Refuerza tus estacas Porque te extenderás A mano derecha A mano izquierda Y tu descendencia Heredará Naciones Y habitará Las ciudades Asoladas Termino con el 4 No temas Pues no serás Confundida Y no te avergüences Porque no serás Afrentada Sino que te olvidarás De la vergüenza De tu juventud Y de la afrenta De tu viudez Y no tendrás Más memoria Mientras yo leía esto Porque el Señor Me hablaba mucho De que la transición Que estás Atravesando Que estamos Atravesando Hace que haya Ensanchamiento Pero para que haya Ensanchamiento El Espíritu de Dios Te tiene que provocar A que entres En ese ensanchamiento El Espíritu de Dios Te impulsa Te empuja Te está incomodando Te está estorbando En tu zona de confort Mire cuántos Coach Cuánta gente Paga cientos De dólares A los coach Para que vengan Y le digan Tienes capacidad De más Tú puedes ser Te puedes hacer Aquello que te has Propuesto Y la gente Está siendo entrenada Por impíos Gente que no tiene Temor de Dios Pero que conocen Principios Que se han establecido Desde la eternidad Hasta la eternidad Y tú y yo Que somos hijos de Dios No hemos tomado Aquello que nos pertenece Por herencia Porque el extender Las estacas Es algo Que está en tu genética Quiero que sepas Que en tu ADN En tu sangre Corre la sangre Del Cordero El que pagó Un pacto Por ti El que entregó Su vida Por ti Te ha dado Una nueva genealogía Por eso a partir Más o no Tal vez hacia atrás Dios bendecía Al que tenía Un título Pero resulta Que en mi generación Mi Dios No se mueve Por títulos Ni se rige Por temas De posición O de nombre Se rige Porque yo soy Hija del Rey Y toda mi descendencia Pertenece al Rey De reyes Y ahora Los que nos movemos Estamos bajo El reino De la luz Es diferente Mire yo solo creo Que a mis hijos Y a mis hijas El bien Y la misericordia Los seguirán Todos los días Yo creo que Herencia de Jehová Son los hijos Y que es bendito El fruto de mi vientre Mire palabra Tras palabra Que tomé Y usted también La tiene que tomar Y profetizar Sobre sus generaciones Ahorita estaba Adorando Y orando Y en un momento Un día dando Y le vi la carita Y yo le dije Señor Tienes que traer Un hombre de Dios Para ella Cuando ella crece Ella merece Un hombre de Dios Ella ama al Señor Es tan hermoso Cuando ves A tus generaciones A tus descendencias Ser benditas Ves que crecen Que se multiplican Que avanzan Que no tienen temor Que no le tienen miedo A las malas noticias Que entienden Quien los llamó Que están sirviéndole A Dios a tiempo Y fuera de tiempo Iglesia Tú tienes que entender Pero eso Lo ganamos De rodillas Eso lo ganamos Creyendo Eso lo ganamos Moviéndonos En lo sobrenatural De Dios Profetizando A mí no me interesa La transición De adaptarnos A un cambio Sino también De que ese cambio No nos afecte Sino más bien Que nos puede ayudar A crecer Hace muchos años Y no voy a entrar En el tema Pero hace muchos años Dios me enseñó La palabra Reinventarse Y reinventarse Es hacer algo Completamente nuevo Y recuerdo Que para ese momento El reinventarme Era empezar A vender propiedades Y yo dije Señor Yo me sentía Como que el Señor Me estaba mandando A vender propiedades Yo era una vendedora De zapatos Porque yo lo que vendía Eran ollas De cocina De hecho Decíamos utensilios Y purificadores De arma Y un día Dios me dice Te vas a reinventar Y cuando él Veaba del reinventarse Y yo le dije Lo que yo necesitaba Lo único que calzaba En el perfil Del reinventarse Era vender propiedades Para ese tiempo Hermano No saben El temor El miedo Que nos daba Incursionar En algo nuevo En algo Que tras de eso No teníamos El expertiz Suficiente No es lo mismo Vender un juego De ollas Que era vender Una casa Y yo tenía temor De eso nuevo Que Dios nos estaba Mandando hacer Pero Dios nos mandó Y si Dios nos manda Yo le creo Y empezamos Y al primer mes Empezamos a ser Exitosos En lo que Dios Nos había mandado Nos tiramos valientes Diciendo incoherencias Pero me voy a ir Un poco más atrás Yo trabajaba En Tropigaz Cuando tuve a Génesis Muy pequeña Yo trabajé En Tropigaz Y era la asistente De gerencia Trabajaba en un escritorio Cumplía mi rol De seis días A la semana Porque por el tipo De horario Estaría sábado A las doce Y de lunes A viernes Nosotros Yo trabajaba Era una embarcación De droga Con una bebé Con una bebé En casa Que no quiere Trabajar En criminología Entonces entré A trabajar A esta empresa Pero mi mamá Un día me dice Mira lo que estoy ganando Y yo le dije ¿Cómo? Usted se gana En una semana Lo que yo gano En un mes Con un tiempo completo Llegando tardísimo A la casa Porque duró En el bus Hora y media Y en el otro bus Duró dos horas Y era todo una tragedia Y recuerdo Que ella me dice Ven y te invito Y yo me fui a vender Quiero que Quiero que sepan esto Le tenía pánico A las ventas Es más No solo le tenía pánico Me daba vergüenza A mí me daba vergüenza Intentar venderle A Priscila Un juego de utensilios Y que Priscila Me dijera que no Se me caía la cara De la vergüenza Recuerdo que un día Estaba El maletín Porque nos dieron Un maletín Yo tenía ya Messi medio de trabajar No había vendido Pero en una cuchara Y yo tenía El maletín En la sala de mi casa Vivía sola con Génesis Y me cortaron La luz y el agua Y yo me sentía a llorar Y yo dije ¿Cómo es posible? Y a mí me daba Mucha vergüenza Contrarles con mis papás Y yo estaba llorando En la sala de mi casa Y volví a ver el maletín Y era como algo En mi interior Hágalo Y yo decía Qué vergüenza Hágalo No, pero es que yo no sirvo Hágalo Y yo estaba en esa lucha Y agarré el maletín Y me fui a vender No sabía ni para dónde iba Tras de eso Yo no sé por qué Me metí ahí Oye, me fui a meter allá Para los que conocen San Rafael Por el avispero Yo no sé si Él conocía Y yo no sé Qué hacía En ese lugar Porque ni casa Sabía Y empecé a caminar Y a caminar No tenía carro Yo andaba caminando Caminando Hasta que llegué A una casa muy bonita Toqué la puerta El señor me abre Resulta que era el dueño Del barco No El banco de los mariscos En Curridamar Tenía unos Super restaurantes En San José La casa era una mansión Yo me siento Con toda la vergüenza Mira, me ponía roja Por todo y por nada Con solo que me viera Ya estaba roja Le hago la presentación Le muestro Lo que le quiero vender Y el señor se vuelve Y me dice Señora Yo se los voy a comprar Pero más adelante Hoy no ¿Saben qué hice? Me puse a llorar Así fue mi primer venta Se los voy a contar Yo me puse a llorar Y le dije al señor Vea señor Usted dice que usted Me los va a comprar un día ¿Por qué no me lo compra hoy? Yo hoy lo necesito Me acaban de cortar La luz y el agua Tengo una bebé de un año Y yo necesito Llevar comida a mi casa Y pagar esos recibos Y usted es mi única oportunidad Me compré tres purificadores Ese día Era Para los que no saben Ahí se vende por unidades Y la unidad en ese tiempo Era 500 mil colones Me compré tres unidades De contado Millón y medio Ese día Y me fui a la oficina Pedí una comisión adelantada Fui, pagué la luz, el agua Y compré comida Para Génesis y para hoy Pero ahí empecé Saben que Dios Tuvo que permitir Que me cortara la luz Y el agua Para que yo supiera Que era capaz de más Saben que Dios Tuvo que empujarme De tal manera Que yo empezara A desarrollar áreas Que yo no sabía Que yo tenía Y hoy Dios Quiere desarrollar en ti Áreas Que tú todavía No sabes que tienes El Espíritu de Dios Todo lo que has estado viviendo Y te lo digo con autoridad Todos los que están hoy aquí Han estado viviendo cosas Situaciones Familiares De negocios En la empresa En donde tú te estés moviendo Porque Dios Te está provocando A que salgas De tu zona de confort Y entiendas Que hay más para ti Hay áreas en ti Que no han desarrollado De liderazgo Hay áreas en ti Que no han desarrollado De oración Hay áreas en ti Que no han desarrollado De cuánta capacidad Tienen de ver La gloria de Dios En un ayuno Pero la necesidad Te provoca ayunar La necesidad Te provoca orar La necesidad Te provoca Leer la Biblia A ver si encuentras Alguna respuesta Y ahí Va a estar El Señor Hablándote Por eso dice En Sancha Es una orden Mira iglesia Y es una Es una orden Que Él está dando Y dice En Sancha El sitio De tu tienda Póngale A esa tienda El nombre Que usted quiera Esa tienda Puede ser familia Esa tienda Puede ser negocio Esa tienda Puede ser dinero Esa tienda Puede ser estudio Esa tienda Puede ser Algún problema Que tienes Y no puedes resolver Yo no sé Cuál es su tienda Pero Dios Te está diciendo Ensánchate Cuántas veces Si a usted Le ha pasado Porque a mí Me pasó Ese día Que Ese día Que me cortaron La luz Y el agua Yo Recuerdo Que había Un refri En mi casa Nosotros Habíamos tenido Una soda En San Rafael Yo hacía un burgués Hace comida china Un chino Me enseñó Hacer cantores Y chup sui Y recuerdo Que cuando El papá de Génesis Se fue Y me abandonó Me dijo Ahí le dejé comida En un refri Y lo que me fue Una caja Con seis tortas Él creía Que la bebé De un año Y íbamos a comer Con tortas de carne Todos los días Hermano Pero yo hoy entiendo Que esas tortas de carne Y esa luz Y esa agua Que se fue Que me cortaron Y una niña Que estaba llorando Porque tenía hambre Y no había comida Era lo que Dios Estaba permitiendo Para que yo Entendiera que hay más Aleluya Gloria a Dios ¿Qué te está pasando Ahorita Que Dios está diciéndote Hay más No te quedes ahí Porque mi primer reacción Y es la reacción humana Fue sentarme a llorar Y a decir ¿Y ahora qué hago? No sé qué hacer Me sentí Paralizada Detenida Me sentía Corralada Tenía mucho temor Me sentí Una mala mamá Me sentí Una mala mujer Me sentí Una mala Hija de Dios Me sentía mala En todas las áreas Me sentía una mala hija Con mis papás Qué vergüenza Para mis papás La hija Por la que el papá Estuvo intentando Tanto que estudiar Aún no tiene que comer Me sentí con vergüenza Qué puede estar Siendo hoy La tienda Que Dios te está pidiendo Que ensanches Y me gusta mucho Que dicen Que ensanchemos Las cortinas De las habitaciones Entrar en la tierra Prometida Conlleva cambio Recuerden que la semana Pasada No hablamos En un momento Tenían maná Y al día siguiente Ya no Porque salir De los procesos No creas Que nada más Te va a llevar Algo fácil No Ahora te va a dar Herramientas Para que conquistes Aleas nuevas De una manera Diferente Ya no Desde una vista Como un perdedor Ya no desde una vista Como una persona Fracasado Ahora con un panorama De victoria Ahora con un panorama De que voy a ganar Porque el Espíritu de Dios Está conmigo Y saber Que hay cambios Vamos a ver Vamos a ver gente De cambio en la Biblia ¿Quién no tuvo cambio? Abraham ¿Qué le dijo al Señor? Abraham Sal de tu tierra Y tu parentera Y vete a la tierra Que yo te daré Por favor Aquí los que estamos hoy Año dos mil veinticuatro Si a usted Dios Se le aparece Y le dice Alex Salte de tu tierra Y de tu parentera Y vete a la tierra Que yo te daré ¿Cuál es? No sé Cuando llegue el aviso ¿Quién dice? ¡Uh! Eso es lo que yo quiero ¡Uh! Hermano Nadie quiere eso Nadie quiere En primer lugar Dejar su tierra Dejar su parentera Y tras de eso No saber a dónde ir La inestabilidad Vamos a entrar ahora Fui a ver esto Intensamente Me quedo como Un cinsabor ahí Pero Metieron al pensamiento Ahora A la emoción De la ansiedad Y yo le dije A Gigi En mi época La ansiedad No existía Yo no recuerdo Ver en mi escuela Niños que estaban Incapacitados Porque tenían problemas De ansiedad Y de pánico Ahora sí Antes no Tal vez la gente Marisol Don Dionisio Yo no sé si Don Dionisio Recuerda que en la escuela Alguien le haya dicho Es que el chiquito No puede ir a clase Porque tiene clases Tiene problemas de ansiedad Hace poco Iba a ir donde una señora Que me hiciera el pelo Y me dijo Disculpe Es que mi horario Ahorita es muy complicado Porque mi hijo Tiene ataques de ansiedad Y yo Ok No es que resulta Que entonces Yo tengo que ir a la escuela Y yo me siento Y él se sienta En mis piernas Para que él pueda Recibir las clases Porque si yo no estoy Él entra en un ataque De ansiedad Algo está mal Pero Abraham Dios le dice Salte de tu tierra Y de tu parentela Y Abraham no se le fue el aire Y empezó a respirar profundo Y empezó a decir Ahora que voy a hacer No Y él decía Abraham humedeció Salió y se fue Porque en la humediencia Vas a encontrar bendición Resulta que Moisés También es Sacado Él estaba casado Ya estaba en el desierto Se fue Estaba ahí Ya había soltado Egipto La zarza Se enciende Dios le habla Y le dice Ahora va de nuevo Para allá Ya no era el mismo Moisés Que había salido de Egipto Tuvo ahora Tenía ya hijos Tenía esposa Tenía un hato ahí De ovejas Porque estaba con su suegro Crecieron Y Dios lo saca De ese lugar Y se lo lleva A Egipto A pelear Una batalla Que ni siquiera Era de él Iglesia Era del pueblo de Dios Pero Dios Lo estaba usando Moisés Déjeme hablarle De un Daniel Que a sus 17 años O 16 Fue llevado A Babilonia Cautivo No crea Que lo sacaron Diciéndole Mi chiquito Venga se la voy a llevar A una mejor universidad Vamos para un mejor colegio Vengase ahora Usted va a ver Todo lo bonito Que allá no Fue arrancado De sus padres Fue arrancado De su familia Fue arrancado De su costumbre De sus culturas De su tierra Está arrebatado Y es llevado En cautiverio Como un esclavo Babilonia Pero aún en Babilonia Él quería hacerlo De Dios Y él dice Yo no voy a comer Como comen aquí Yo quiero mantener Lo que yo traía Y habla Y como la gracia De Dios Está en él Y recuerdan Que el libro Que dice Dice que en Daniel Había un espíritu Superior Ese espíritu Está en ti Amén Aleluya Mire Toda la gente De la Biblia Y vamos a hablar De Jesús ¿Acaso lo dijo Alguien Puede salir Algo bueno De Belén Puede salir Algo bueno De Nazaret Cuando le dijeron Es Jesús De Nazaret De Nazaret Puede salir Algo bueno De Nazaret Era el Hijo De Dios No importa Donde has estado No importa El cambio Que tenga Que venir Dios te está Moviendo Y te está sacando Para lo nuevo Que trae Para ti Amén Tienes que saber Que cuando Él dice Ensancha Ensancha Iglesia ¿Qué va a ensanchar Usted Si usted todavía No está viendo Lo de Dios Hecho en ese momento Aleluya Abrán se le dijo Serás padre De multitudes Y le dijeron Así como la arena Del mar Y las estrellas Del cielo Será tu descendencia Y Abrán Murió viendo Un hijo Hermano ¿Qué primero De esto? Porque dicen Que Abrán Que Isaac Este ¿Abrán? Jacob Este Y luego Es Isaac Entonces Isaac Y Jacob Esas tres generaciones No hubieron multitudes Pero dice la palabra Que por la promesa Ahora nosotros Somos hijos de Abrán Así que toda la gente Que está en la tierra En este momento Somos parte De un cumplimiento De una promesa Que Dios le dio a él Amén Hermano Usted tiene que empezar Por eso Por eso usted no se puede Quedar viendo Lo que usted ve ahorita Si Abrán se hubiera quedado En un solo hijo Abrán no hubiera creído La promesa Si Abrán hubiera dicho Pero como Dios Tú me prometiste Y me elegiste Pero solo me has dado Una Bueno Y esta vez mal Pero en realidad El plan Del Señor La promesa Estaba en Isaac Hermano Pero dice la Biblia Que él creyó Esperanza Contra esperanza Aleluya Es tiempo De que creas tú Esperanza Contra esperanza Ensancha El sitio De tu tierra Amén Ensancha Empieza a creer Que hay más Empieza a moverte Usted puede Puede hacer un conteo Rápido Mi amor ¿De cuánta gente Habemos aquí? Para ver 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Eso Hoy ya vemos Como 30 Hoy ya vemos Como 30 Pero en este local Camben como 500 Y yo sé Porque sé Que yo voy a ver Este lugar Yo lo sé Yo lo creo Yo sé Lo que Dios Va a hacer aquí Estoy creyendo Esperanza Contra esperanza No con lo que Ve en mis ojos Sino con lo que Yo veo En el Espíritu